Hola, hola amigos, muy buenos días, qué gusto estar ya con ustedes en este día viernes integrándonos al mejor equipo, al equipo de... Y estamos con una invitada muy especial, estamos con la gerente de Airbrush, ella es Patti Flores y el día de hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Patti, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Mieli, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Pues bueno, hablar un poquito más de cómo es la piel. El tema de... bueno, hoy en día hay muchas alternativas para cuidar, para protegernos la piel, para en algo prevenir o retroceder el reloj, como yo digo. Ay, qué bien, por eso el día de hoy tú nos trajiste un montón de cosas, recomendaciones. Entonces, por favor, muy atentos en casa, porque en este momento vamos a aprender de cómo prevenir esas arruguitas, cómo cuidar la piel. Así es, en especial, Mieli, lo que tenemos que tomar en cuenta mucho, bueno, hay muchos tratamientos de acuerdo a la edad, a la piel, todo va a depender del diagnóstico que podamos hacer. Nosotros, como cosmetólogas que damos este servicio, tenemos que hacer un análisis primero para poder, uno, ayudarle a ayudar a tu tipo de piel. Bueno, nosotros tenemos algunas alternativas. Trabajamos con Germaine de Cappuccini, donde te da algunas alternativas para tu tipo de piel, con ceros a base de ácido hidrolónico, un kit o un pack, donde tú puedas cuidar tu piel. Eso va a tener mucho que ver que tú tengas que primero limpiar, tonificar, en especial por el tiempo y, aparte de eso, donde tú trabajas, en dónde te pasas más tiempo, el smog, y va a depender mucho. Pate, querida, ahora que mencionas del ácido hialurónico, hay el ácido hialurónico que hace que tú te puedes poner como crema, digamos, y el que te inyectas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, todo lo que es inyectable ácido hidrolónico, como decirte el botox, todo eso, bueno, obviamente eso es un profesional en medicina que lo va a hacer. Nosotros como cosmetólogas lo que hacemos es prevenir y ayudar tópicamente. Ahora la ciencia en el tema de cosmetología ha avanzado muchísimo, que tú puedes prevenir tópicamente, que la piel pueda regenerarse, que puedas tú utilizar diariamente esto. En realidad el ácido hidrolónico es muy bueno, te ayuda a hidratar muchísimo la piel. Nosotras las mujercitas que la verdad nos maquillamos, o pasamos muy expuestas al sol, el tema hormonal, el tema de... O después de ser mamitas también nuestra piel se pigmenta. Es muy importante también prevenir el hecho de limpiar, tonificar tu piel, y utilizar un buen producto, donde te vaya con un ritual en especial, que puedas hacerte una vez al mes, que puedas hacerte con una profesional, donde podamos hacer un cóctel, que tú puedas obtener una piel más terza, con brillo, devolverle la hidratación, la luminosidad a tu piel. Obviamente combinado con tu producto que tú vayas a utilizar en casa, que vaya de acuerdo a tu tipo de piel. Ah, qué bien, Pati, querida. Tú, además, ¿nos puedes indicar si hay alguna forma especial o específica en la que nosotros podamos colocarnos? Digamos, nos vamos donde ti, nos haces el examen, la evaluación, nos dicen, tú nos dices, esto es lo que yo te recomiendo, que te pongas tantas veces al día durante tantas semanas. ¿Pero hay alguna forma correcta de colocarse? Porque hay muchas personas que se pondrán dándose golpes, los otros se estirarán. ¿Hay alguna forma diferente? Bueno, miren, en temas de limpieza y todo, tú puedes ayudarte por muchas maneras. El limpiar, el tonificar, todo el tema tiene que ser todo ascendente, tiene que ser una fricción muy suave. Pero ahora, todo el tema de programas de limpieza viene obviamente incluido con aparatología de punta. Muy bien. Hoy puedes trabajar con muchísimo, hacer un pulmín, puedes hacer un adermo de experimentación, dependiendo el tipo de piel. Ahora, nosotros ofrecemos, qué pena que hoy no se pudo abrir un video, donde estamos con un aparato que es BTL, es un Exilir, que va a ayudarte, es una radiofrecuencia, y aparte, te va a ayudar mucho a lo que es líneas de expresión, que en una sesión tú vas a ver resultados. ¿Cuál es la idea de esto? Que el producto que tú tengas y tengamos en cabina sea de acuerdo a tu tipo de piel y tú puedas ver la transformación, puedas ver en una sesión que tu piel vuelva a rejuvenecer. ¿Sí? Muchas veces nosotros, Patti, vamos preguntando por todo lado. ¿A ti qué te hizo bien? ¿A ti qué te hizo bien? ¿Compra en la farmacia? ¿Compra en tal lugar? ¿Compra en esto? Pero no, no hay mejor cosa que hacer una evaluación personalizada. Y, ¿sabes qué, Patti? También te iba a mencionar acerca de estos productos que nosotros compramos en cualquier área. Tampoco es tan efectivo como ir a las cabinas, ser atendidos por máquinas profesionales y por también productos profesionales. Claro, y bueno, no está por demás. Todo el producto que viene para consumo vacío te va a ayudar, tal vez, a ayudar un poco a prevenir o algo. Pero no es algo específico, que cuando tú te haces un análisis, te ven el tipo de piel, piel grasa. A veces tienes tres, se podría decir, tres patologías, ¿no? Tres necesidades en tu piel, que puede ser mancha, envejecimiento prematuro, que no puedes tratar todo a la vez. Siempre tiene que haber una prioridad. Para entrar a manchas, tú tienes que trabajar primero fortaleciendo tu piel. Para eso hay un poco de tratamientos en ceros, en vitaminas, en concentrados, donde preparas la piel para de ahí poder empezar a manchas y ir suave, dependiendo la mancha, si es por sol, por hormonal, porque no es que ya se te va a ir la mancha de un día para otro. Eso es mentirte. Y si algo así sucede, la mancha va a regresar y con más fuerza. ¡Ay, qué chévere! Obviamente, es muy importante que tú elijas el cosmético adecuado. El cosmético adecuado es, ¿qué tipo de piel tienes? ¿Tienes una piel deshidratada? Utiliza un cosmético que te aporte, que te dé vitamina C, que te dé luminosidad. Si tienes una piel anécdica, obviamente necesitas algo que controle ese tema, que controle, que te dé una apariencia mártir. Y tiene que ser revisado específicamente por un profesional, porque yo puedo creer que tengo grasosa total, he tenido seca, termino perjudicándome. Así es. Entonces, necesitamos de los profesionales para evaluar nuestro tipo de piel, evaluar los tratamientos que nos van a ser efectivos y, bueno, pues, poderlos aplicar. Pati, querida, ¿dónde podemos encontrarte? Mira, nosotros estamos en la Remigio Crespo e Imbabura. De igual manera, nuestra matriz está en la ciudad de La Tacunga. Ya tenemos 15 años en el mercado. Tenemos muchas alternativas, tanto en lo que es cosmetología, en lo que es maquillaje. Tienen varios servicios. Varios servicios donde tú puedes visitarnos y puedas tú obtener algunos servicios y poder ser atendida por varios profesionales, sea en el ámbito de capilar, en la parte cosmetológica, en la parte de uñas, sí, etc. Y, obviamente, nosotros tenemos la visita de una vez al mes de nuestro podólogo. Ah, qué bien. Entonces, de pronto, si tienes problemas de uñas, tienes una mala pisada o tienes un pie diabético que es muy difícil de tratar también, tenemos un profesional que está aquí en la ciudad de Cuentca una vez al mes. En esta vez va a empezar desde el día domingo. Estamos atendiendo hasta el día miércoles, ¿sí? Y, bueno, obviamente, invitarles a que nos visiten porque estamos con muy lindos descuentos para todas las mujercitas. Y ahora con Germaine Cappuccini tu diagnóstico no es gratis. Y, aparte de eso, si tú decides hacerte un pack de esos, que aparte de ser un cosmetológico profundo donde tú vas a ver resultados, vas a tener un servicio de un protocolo de relajación, que es parte de un tratamiento. Exacto, porque el hecho de que tu piel esté es un signo de que algo está pasando, que es por estrés, cabello, uñas o piel. Eso te da un diagnóstico de que algo está pasando. Entonces, la parte de relajación es muy importante para que tú puedas ir renovada. Claro, estos consejos son muy importantes, mi Pati, querida. En redes sociales, ¿cómo podemos encontrarles para ver más información? Claro, estamos en Instagram como A-Ragio Oficial, estamos en Facebook, en nuestra plataforma, igual como A-Ragio Spa, La Tacunga Cuenca. Perfecto, muchas gracias, Pati, querida, por acompañarnos. Y ustedes, amigos, ya saben, las mejores recomendaciones, búsquenlas en redes sociales, visítenlos y tengan esta atención personalizada que ustedes tanto necesitan para mantenerse perfectos. Tanto hombres como mujeres pueden ser atendidos en este lugar tan maravilloso. Con esto, nosotros vamos a darle paso a Pau para ver qué nos tienen esta mañana aquí en Vivi Unseo.